Yo extraño mi ciudad Las luces de mi ciudad Su brillo, su resplandor No puedo olvidar Las luces de mi ciudad Yo extraño ese resplandor Que hace que mi ciudad Grille más que el sol Es tan lindo San Francisco Es raro y lobelisco Mi ciudad, mi ciudad Mi ciudad, mi ciudad Me están llamando Me llaman Que devuelven los jazmines Bajo el sol de Andalucía Pero yo extraño el aroma Que hay en nuestras pizzerías Mi ciudad, mi ciudad El río de mi ciudad Su brillo, su resplandor Su suciedad Me llaman, mi ciudad Me llaman, mi ciudad No, yo extraño el sabor Algo Que me llaman Mi ciudad, el gente de mi ciudad, quien nunca se va a dormir para soñar. Los conocemos, los conocemos, los conocemos, mi ciudad, que voy para mi ciudad, la puerta de mi ciudad. Me estás llamando, me llaman sus letreros luminosos. Mi ciudad, el gente de mi ciudad, que voy para mi ciudad, que voy para mi ciudad, que voy para mi ciudad. Espérame, voy para allá, yo quiero estar en mi ciudad.